Senadora Paola Orguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para su equipo y todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, senadora, desde el Congreso de los Estados Unidos, los organismos internacionales, todo el mundo culpa al Estado y a la policía específicamente de las brutalidades que aquí se han cometido. Aquí nadie hizo lo que hizo y lo que vimos que hizo todo el mundo, sino que lo que pasó fue que la policía salió a atacar sin misericordia a los que estaban en marchas pacíficas. ¿Su visión, senadora? Sí, doctor Fernando. Lo primero que tenemos que entender todos es que esto forma parte de una estrategia que inició hace muchos años en la región, no solo en Colombia. Y uno de los elementos que ellos usan es lo que ellos denominan posverdad, que es simplemente una distorsión deliberada que hacen de la realidad, de los hechos objetivos, a partir de apelaciones emotivas y de las creencias personales. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ayudar a develar la verdad. Hoy resulta que los policías que están siendo atacados, que intentan quemar vivos, que matan a puñalados como el capitán Solano, son los malos de la película y los buenos son los vándalos que vienen destruyendo todo a su paso, quemando los sistemas de transporte masivo, las empresas acabando con la infraestructura pública y privada, que vienen bloqueando las vías para que no llegue ni la comida, ni los alimentos, ni el oxígeno que están esperando los enfermos. Esa es parte de la estrategia. Y además, el tema de las fuentes, también, doctor Fernando, en Colombia hicieron lo mismo que en los otros países. Crearon ONGs, entre ellas temblores, que pareciera que ahora es la fuente oficial de todo mundo, una ONG también financiada por George Soros, como las que han montado en los otros países, que se están encargando de montar este relato. Y un tercer elemento importante, la guerra cibernética. Doctor Fernando, ellos a través de bots están presionando a influenciadores en todo el mundo para que se pronuncien contra el gobierno, contra la fuerza pública de Colombia, como si el problema aquí no fueran los vándalos. Entonces, yo creo que la tarea que todos tenemos es ayudar a develar la verdad, escribirle a la ONU, a la OEA, a los influenciadores, a todo el mundo, para que vean la verdad de la película, no lo que les están mostrando todo este aparato y este andamiaje de quienes quieren desestabilizar y tomarse el poder por la fuerza. Bueno, y han tenido un resultado maravilloso, ¿no? Han tenido un resultado maravilloso en todos los órdenes. Ya la imagen internacional es que lo que pasa en Colombia es el resultado de una brutalidad policial parecida a la de los peores regímenes totalitarios que hay en el mundo. La policía no se defendió, ¿no? Los manifestantes no incendiaron, no asaltaron, no cometieron toda clase de atropellos. Fue la policía la que hizo todo esto. Y esa es la imagen internacional. Eso es lo que circula y circula en todas partes. De manera, pues, que tengámoslo presente, sí. Doctor Fernando, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que, por favor, envíen las imágenes y los videos de cómo están quedando sus ciudades, de lo que está pasando. Que el mundo sepa la verdad. Es que hoy ya son más de 600 policías heridos. Es que todos los sistemas de transporte han sido atacados. El mío creo que ya habían atacado casi el 80% del sistema. El transporte masivo de Bogotá. Ayer, por ejemplo, incendiaron la estación del tranvía de la Universidad de Antioquia en Medellín. ¿Cuántos caían sido destruidos y vandalizados? Más casi 300 comercios, decenas de peajes. Es que lo que está pasando es muy grave. Han quemado gobernaciones, alcaldías. Mire, la tarea que tenemos, los que no queremos desestabilizar el país, es que el mundo sepa la verdad, doctor Fernando. Es que ellos están haciendo una diplomacia paralela. Es que ellos están haciendo las guerras. Esta ciberguerra. Si usted se da cuenta la manera en que están editando los videos para falsear la información, para acusar a la fuerza pública, nuestra obligación es que se sepa la verdad y toda la verdad. Esa es nuestra obligación. ¿Y qué caminos vamos a tomar? Porque parece que el camino diplomático está cerrado. No hay ninguna manifestación del cuerpo diplomático de Colombia. Pero ya lo reunieron. Ya por lo menos la Cancillería habló con los embajadores para contarles qué es lo que está pasando en Colombia. El único sitio donde nos defendieron fue en la OEA, porque tenemos allá un embajador que lo es de veras y que estuvo dispuesto a enfrentar todas estas circunstancias adversas en las que estamos. Pues, senadora, y esto produce efectos no solamente en orden internacional, sino también en el orden interno. Bueno, ya el presidente de la República habló del diálogo. Se va a reunir en Palacio con los representantes de los incendiarios, de los que cerraron las vías, de los que dejaron los hospitales sin oxígeno. Ya eso está listo. De manera que entendamos que en la democracia colombiana hay dos caminos. El muy despendioso que usted eligió, por ejemplo, ese de salir a convencer a la gente a recorrer cada pueblo, a oír, a hablar, a explicar y a convencer. Ese es un camino muy difícil, muy costoso, muy complejo. Hay otro camino mucho más sencillo que es el de la violencia. Y entonces la violencia produce unos resultados que tal vez no se producen para los demócratas. No sé cuántos grupos de... Sí, diga. Doctor Fernando, yo en eso he sido claro. Y yo mantengo mi posición. El diálogo no puede ser ni con los vándalos, ni con los promotores del vandalismo. En una democracia no se puede imponer por vías de la violencia, del vandalismo y el terrorismo, el diálogo. Diálogo sí, pero diálogo con los sectores productivos. Diálogos con los sindicatos que quieren construir país y no destruirlo. Diálogo entre demócratas. Diálogo entre demócratas. Pero en Colombia no se puede imponer como moda que la violencia, que el terrorismo, que la delincuencia son camino para obligar al diálogo. Eso no puede seguir siendo así. Es que usted no puede tratar, además, porque es ingenuo, doctor Fernando, es que el problema de ellos no se soluciona con diálogo con los que están vandalizando el país, porque es que ellos lo que quieren es la desestabilización. Ellos van por todo. Primero, la excusa fue la reforma tributaria, la retiraron. Después era Carrasquilla, renunció. Ahora hablan de la reforma a la salud, del proceso de La Habana, del asesinato de líderes sociales y de un largo etcétera. Porque tienen la misma estrategia que tenían en Chile. En Chile la excusa fue que subieron los tiquetes del metro. Cuando se los congelaron, entonces no era eso. Hicieron todo lo que querían hasta que los acorralaron y los obligaron a la constituyente. Y cuando hicieron la constituyente, seguían en la calle diciendo que constituyente no es suficiente. No nos llamemos a engaños. Esto es una estrategia planeada, rigurosamente. Es el mismo guión el que han hecho en Chile y en todos los países para desestabilizarlos. Y después tratar a través de una enfermedad que es una dialoguitis sin límite con todos a pesar de todo. Y por fuera de las reglas democráticas, aparecer como los redentores y quedarse con el poder. La estrategia es copiada. La estrategia es copiada y el resultado no puede ser más favorable. Yo no sé pues a cuántos grupos de senadores o de representantes de la República le hagan los homenajes que le están haciendo en Palacio a los promotores del paro. Entonces en Palacio los van a recibir y ya advirtieron no venimos a conversar, venimos a negociar. Eso que quede claro, senadora. Ellos no van a Palacio a conversar. Llegan a Palacio a negociar. ¿Nos negociaron o no? Aquí hay una cosa clara, doctor Fernando. Yo espero que prevalezca la institucionalidad y la democracia. Yo espero que prevalezca. Con vándalos, con terroristas, no hay nada que negociar. No hay nada que negociar. La democracia tiene vías democráticas. Con esa misma excusa, dicen que se alzaron en armas la FARC y el ELN. Entonces cuando uno los escucha, ah no, es que como no se podía, porque en este país había una oligarquía opresora y un sistema, entonces querían acabar con todo y se armaron, se enfusilaron, mataron, secuestraron, traquetearon y hoy los sentaron en el Congreso y no pasó nada. Yo me pregunto y le pido a los colombianos que se pregunten. ¿Hoy quiénes se están promoviendo esto? Unos miles auspiciados por FARC, por ELN, por los escudos negros, por los escudos azules, por Maduro y Diosdado, son ellos. ¿Y qué pasa con la voz de los millones? Es que esos miles viven en Colombia y los millones no vivimos en Narnia. Vivimos en la misma Colombia, con las mismas dificultades, pero nosotros tenemos una diferencia, que nosotros entendemos que en democracia es por las vías democráticas que se lucha por el cambio, no incendiando los sistemas de transporte masivo, no incendiando las alcaldías, los bancos, los negocitos de los trabajadores, no tapando las vías que le cuestan la vida a un bebé prematuro, o que le cuestan la enfermedad a un hombre que iba en una ambulancia y era infartado, que no dejaron pasar. Nosotros decidimos luchar como se lucha en democracia, en las urnas, en las urnas, doctor Fernando, por los canales democráticos. Aquí no podemos seguir validando a quienes quieren imponer su modelo a sangre y fuego. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo con usted, senadora. Admiramos su punto de vista, admiramos su posición. La verdad de las verdades es que las vías de hecho se impusieron y que el presidente ya lo citó y que el señor Ceballos ya salió a ponerle cita y hora para que vayan a Palacio a negociar. De manera que el camino de las vías de hecho ya está consagrado. No es que nos parezca malo, bueno, regular. No, ya está consagrado. Que me buses y lo reciben en Palacio. Esa es más o menos la situación, ¿no le parece? Yo le hago un llamado, doctor Fernando, desde sus micrófonos, usted que es la Universidad de la Democracia en Colombia, a los demócratas. Es que esto ya no es un tema político. Esto ya sobrepasó los partidos. Hoy Colombia necesita a los ciudadanos. Hoy Colombia necesita que los directores de gremios rechacen la violencia y las vías de hecho. Que las universidades que todavía creen en la democracia y la defienden, porque parece que hay otras que ya no, defiendan el país, la institucionalidad y rechacen el vandalismo y el terrorismo. Es que los millones de colombianos somos más. Y esto ya sobrepasa la capacidad de la política. Hoy Colombia necesita a los colombianos, a los que no queremos que en Colombia se imponga la violencia y el terrorismo como un mecanismo, porque eso no genera ningún cambio. Eso genera desolación y muerte. Yo le pregunto, doctor Fernando, ¿A usted le parece justo estas marchas cuando estamos en pleno pico de pandemia, cuando en los hospitales escasea el oxígeno, cuando los médicos estaban sufriendo por el tema del triaje ético? ¿A usted le parece serio estas marchas que acaban de empobrecer y de endeudar al país en un momento donde la pobreza monetaria ya ronda los 21 millones de colombianos? ¿A usted le parece serio esto en un momento donde deberíamos tener unidad, empatía, solidaridad? Y son tan cínicos que salen a hablar de seamos empáticos y seamos empáticos que aplaudiéndoles que están acabando con todo a su paso, aplaudiéndoles que están quemando los peajes y que están tratando de quemar vivos los policías. Sean serios. Empatía es luchar unidos por formar país, por defender la democracia, por defender las libertades, no destruyendo la democracia desde adentro, doctor Fernando. Tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que la razón suya no es en este momento la que se impone en Palacio. En Palacio se impuso otra razón. Y, como le digo, ya están convocados los promotores del paro para que vayan a Palacio. Palacio dice que a dialogar. Ellos dicen que a negociar. Entonces, esa será una diferencia de criterio que tendrán que resolver, ¿no? Con la advertencia a Palacio que si no quiere negociar, entonces lo que vendrá será otra oleada de violencia, probablemente. Doctor Fernando, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Yo creo más en el poder de los ciudadanos que creemos y defendemos la democracia que en la política hoy. Porque lamentablemente, mire, a mí me da tristeza en las plenarias del Senado casi todos los partidos y los sectores aplaudiendo el paro, aplaudiendo el paro y callando sobre la violencia que estaban provocando, callando sobre la destrucción, callando sobre el ataque de la fuerza pública que se está sintiendo maniatada y usada como carne de cañón. Eso no es serio, doctor Fernando. Hoy Colombia lo que necesita son los ciudadanos de bien, son las organizaciones hablándole al mundo de la verdad de lo que acá está sucediendo. Senadora Paola Holguín no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y seguiremos en la batalla porque es la batalla de Colombia. Por ahora, al parecer perdida, imperan las vías de hecho, gobiernan las vías de hecho y con las vías de hecho se va a negociar. Eso es lo que parece ser. De manera que el Congreso de la República no vale cinco centavos. El camino de la democracia y de los votos es un camino equivocado. Aquí lo que hay que hacer es bloquear carreteras, quemar buses, incendiar los CAIs, si posible con policías adentro que sería mucho más divertido verlo y eso es eso es lo que triunfa. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias a usted, doctor Fernando y usted que es un demócrata que tiene autoridad moral y que estuvo a punto estuvieron a punto los terroristas de arrebatarle la vida por luchar por Colombia. primero, no deje de luchar y dos, usted tiene la autoridad moral para que los ciudadanos de bien estemos por encima de las coyunturas políticas y hagamos lo que tenemos que hacer, denunciar lo que está pasando y llamando al rechazo a toda forma de violencia y delincuencia. Eso no se puede permitir en esta democracia ni en ninguna democracia. y yo le digo a la comunidad internacional hoy desde sus micrófonos, quisiera saber si ellos permitirían que el terrorismo y el vandalismo les impusieran la agenda. Quisiera saber si es que la democracia nuestra vale menos que la de ellos, si nuestros soldados y policías valen menos que los de ellos, si nuestra comunidad que es hoy la que está agobiada y padeciendo por los bloqueos vale menos que la de ellos. Bueno, queda para la historia esta entrevista. Quedan sus palabras en el corazón de todos los colombianos y vamos a ver cómo se desarrollan estas negociaciones entre el gobierno nacional y los que acudieron a las vías de hecho como camino para hacerse oír en Colombia. Muchas gracias, senadora.